Bueno, hoy hemos estado en esta rueda de prensa para dar a conocer los resultados de las primarias que hemos tenido en Adelante Andalucía para la candidatura, candidato o candidata a la presidencia de la Junta, la cual ha sido elegida por unanimidad Teresa Rodríguez. Lo importante de este proceso es resaltar la participación y las asambleas que ha habido, tanto locales como comarcales como provinciales, donde la gente no solamente ha debatido de qué candidata o candidato es mejor para Adelante Andalucía, sino que hemos hablado de política, de situación política en Andalucía, de las cosas que necesita nuestra tierra. Y lo que más nos satisfacen es que en las próximas elecciones tendremos una papeleta verde y blanca, una papeleta verde y blanca que hable de las cosas del comer, de los problemas que tiene Andalucía, cómo se pueden solucionar estos problemas. En definitiva, tendremos una papeleta verde y blanca, feminista, ecosocialista, una papeleta verde y blanca que realmente hable de lo que les interesa a los andaluces y andaluzas, que son los problemas que tenemos cotidianos en nuestra tierra y que urgen y necesitamos solucionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!